Tenemos a Soledad con papá, a la hermanita, con el canijo, y a todas nuestras mujeres bajo el mismo techo. ¿Qué más podemos pedir? Los sombríndices, ¿no? Por mi chaparrita que va a estar conmigo desde hoy para siempre. ¡Ay! Me voy a realizar esta boda, pero ya. No cuente conmigo para lo que sea. Pues conmigo también, pues, hay parte que amo. Oigan, pero hay mucho que hacer. ¿Cuánto tiempo queda? Ch, ch, ch. Vamos. No, pues, perdón. En una semana Sofía va a entrar por esa puerta como la señora de Gallardo. Salud por eso. Salud. Salud.